Juntos y en armonía, Señor, para levantar un altar a ti, Señor, donde hoy te damos gracias por tu presencia, por tu bendición, por tu gracia, porque tu bendición nos ha acompañado todo el tiempo, mi Dios. Te damos gracias y queremos dedicar este tiempo de adoración a ti, Señor, que nuestra alabanza... No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi querido amigo Mi amigo, Jesús No quiero volver atrás